¡Familia, hoy es el día de blofear! Así que tenemos que convencer a nuestra rival, que en esta ocasión es Martita, de que lo que tenemos en nuestras cajas es verdad. Ella nos va a decir si me cree o no me cree. Y la que pierda se levanta y se chispa para que otra ocupe su lugar. ¿Les gusta el juego o no? ¡Bien, bien! ¿Quién empieza? ¿Tú comienzas? ¿Yo empiezo? ¡Sí! Voy a abrir mi caja. Ok. Ok. No veas nada, ¿eh, transa? Mira, hasta dice para atrás porque soy honesta, a veces. ¡Ay! ¿No vio nada? ¡No! ¡Ay! ¡Andas medio lenta! Nunca había visto una cosa así, ¿eh? Es algo muy extraño, es algo muy raro. O sea, es blanco y negro, ¿no? Tiene orejitas. Tiene orejitas, este... Este... Es muy simpático. Es de peluche. Y tiene muchos años, fíjate, chistoso. Pero todavía, pues, como que lo... Sí, sí, todavía lo podrías ver y decir, ¡ay, qué simpaticón está! Puedo tener uno ahí en la casa, pues... Ok, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¡Es verdad! ¿Y qué es? ¡Ay, sí, qué tal! Ya la que... La tina, ¿se lo puedo enseñar? O sea, sí te puedes pasar a chispar. ¡Mira! ¡Muy bien! Te puedes pasar a chispar. Gracias por participar. Entra Vero. Mi Vero. Ahora yo le enseño a Vero mi caja, ¿verdad, señora productora? Sí. A ver, Vero. Sí, señora. Pon atención. Sí. Gracias, amigo. A ti. Ok. Permítanme. Ok. Déjame pensar. Ay, vi un papelito, sí. Permítanme. Ok. Ok. Señora. Es una cajita, ¿no? Estoy abriendo la cajita, muy mona. No sabes lo que estoy viendo, ¿eh? Es una cosa... Es una cosa bella. Brilla. Turquesa, sí. Yo creo que el color sería turquesa. Y... En el centro hay una cosa muy especial que pertenecía a una mujer. Es falso. ¡Ay, sí, caramba! Yes. Ok. A ver, ¿qué? Había condones. Y caducos. Y caducos. Ya usados por el chupón. Ok. Ok. Muy bien. Vas. Voy a llevar la cajita. Mariana, ahí voy, ahí voy. Pero para qué puta atención. Porque yo no tengo caja. Ah, ya tengo caja. Jesús de Veracruz. Muy bien. Ok. Ok. Esto es... una jirafa meditando con sus piernitas cruzadas en flor de loto. trae una peluca y una playera del Pato Lucas y un sostenedor de papada. Es verdad. Segura. ¿Es verdad? ¿Segura? Sí. Güey. No había manera. De tener tanta creatividad, ¿eh? No, pues tú no. Ya me voy a LB. Cualquier otra persona sí, pero tú no. Con permiso. Amo la vida. ¿Quién entra? ¡Bam! Marta. Marta. Gracias. Taca, taca, taca. La ponen porque traigo tacones, ¿verdad, desgraciada? ¿Quién empieza? ¡Yo! Ah, vas. Mírala. Perdón. Mírala. Mírala. No, no me miren. No vais a ver para abajo, ¿eh? No, no estoy viendo. Voy a hacer así porque la están volteando mucho y siento que voy a ver. ¡Ay, güey! Híjole. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya puedo voltear? No, espérate, es que me da un poco de ansia. A ver. Ay, es que de veras, producción. Es un receptáculo. ¿Qué? Un recipiente que contiene una simulación de gusanos que no son reales porque estaría infartada, pero es una simulación y forman la forma del arcoiris, digamos como el escudo gay, pero son dulces y pican. Mmm, pican. Estás blofeando. ¡Es verdad! Y le eché ganas, ¿eh? Le eché ganas. ¡Ay, muchas! Pero si me ha sido un gusano, hace cara de asco, así de... Pero sí, hace cara. Sí, pero no te salió como te sale normalmente. Huele mi champú. ¿Estás lista, mi Pau? Estoy lista. Ok, ahí te va. Ok, échalo. Lo tengo que sacar, ¿verdad? No veas, ¿eh? Porque tú sí alcanzas. No es porque esté muy alta, pero sí pudiese ver. Ok, ahí te va. Ok. Tengo en mis manos algo un poquito suavecito. Me estás albureando. ¿Tiene bolitas? Ajá. ¿Tiene bolitas? Me está albureando. ¿Qué mal onda? Tiene bolitas, tiene bolitas. ¿Con pelos o sin pelos? No, tiene... No... Sí tiene pelo, tiene pelo también. Es que lo estoy palpando, lo estoy palpando. Y, este... De repente traigo... Pues trae como... Un instrumento. Un instrumento eléctrico. Eléctrico, eléctrico. Eléctrico. Pero sí no... No paro de sentirle las bolitas. Es verdad. Es verdad. Sí, mira, siéntele. ¡Ay! ¡Es verdad! Estoy pésima rofeando. ¡Qué asco! Pero me gusta que haces... Sí, sí, sí. A ver, ahí te va. Ven, Martín, hombre. Sin miedo al éxito, papá. Pon atención. Oye, ¿y la hoja, papá? Ahí está. Sí, señora. Pon atención. Ahí te va. Ay, hasta me pachequeé nomás así. ¡Ay! Ok. Veme fijamente a los ojos, ¿eh? Ok. Estoy viendo... Un camioncito. Vestos como... Como londinenses, ¿no? Doble, rojito. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Ok. Y se va a estacionar sobre una tortita de arroz. Estas galletas de arroz, ya sabes qué joya. Es verdad. ¿Por qué me caíes tan mal? ¿Cómo sabes? Está alegre. Me caí muy mal, Verónica. Tú sé, señora productora. Hasta luego. ¡Ándale, Mar... ¡Ahora! ¡Ahora! Perdón, fue una pluma. Perdón, es que estaba esperando ver la reacción de... Pero viste el nombre. Ok, muy bien. ¿Tú me das a mí la información? Claro. Solo eso haría. Bendito Dios. Gracias. Hoy. ¿Hoy qué? Para hoy. Para hoy, ok. Bueno, es un... Es como un burrito. Relleno de mermelada. Y tiene una bailarina de ballet encima. De puntitas, con sus manitas así. ¿Estás blofeando? Lo siento, Mariana. ¿Estabas blofeando? ¡Casi, tonta! Es que estaba viendo si el güey tenía las manitas así. ¡Va, Marta! ¡Dale, Marta! ¡Hambres! ¡Ay, perdón! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Ay, su cara de preparación, de de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pérate, espérate! ¡Me estoy concentrando! ¡Ah! ¡Ay, subiendo el papelito, mire! ¡Ay, sí, sí! Se usa el ashram, se usa el ashram, te sientas, tiene una, o sea, como una descalcificación, la cosa donde te sientas, o sea, estoy viendo, en un ashram te sientas en una de estas cosas que es como un, se llama safú, creo. ¿Safú? ¡Safú! Y tiene como una cuarteadura, es la sillita que tiene una cuarteadura, ahí es donde te sientas, y tiene una, tengo también aquí una bolsita de esas que tienen bolitas para que las cosas no se echen a perder, las medicinas, la ropa, no sé qué, esas bolsitas, es lo que tengo aquí, y son, y ajos. Yo creo que estás bloqueando. Claro que sí. ¡Ajos! Estoy impresionada con su creatividad. Oigan, pero en el onda me paro, a ver, ahí voy, vamos al consejo de la abuela, perdónenme, pero discúlpenme, a ver, echen el consejo de la abuela, que di Chechi, cada minuto se usan un millón de bolsas de plástico, repitan conmigo compañeros, sin bolsas de plástico, por favor, sin bolsas de plástico, por favor, muchas gracias. ¡Gracias a ustedes por invitarme! ¡Gracias a todos! ¡Vamos mañana! ¡Gracias a todos!